Muchas gracias a todos ustedes. Señora Presidenta del Gobierno Regional del Callao, Ana de Jarano. Señores Ministros de Estado, señores alcaldes provinciales, distritales. Señor Congresista de la República, Rogelio Canches, aquí presente. Muchas gracias por su presencia. Bueno, hoy día estamos celebrando un nuevo Consejo de Ministros descentralizados, ahora con la provincia constitucional del Callao, el Gobierno Regional del Callao, en el cual, como hemos venido haciendo la misma tónica con todos los gobiernos regionales con los que hemos venido celebrando ya más de 16 Consejos de Ministros descentralizados y vamos a seguir avanzando, es establecer compromisos mutuos. Es decir, como gobierno comprometernos en una visión multianual de presupuestos de inversión que vamos a hacer para avanzar en lo que es el desarrollo del Callao. Y también comprometer al Gobierno Regional y a sus alcaldes a determinados compromisos que también tienen que darse de tal manera de que los beneficiarios de este Consejo de Ministros descentralizados sean los vecinos del Callao. Aquí, como en todos los consejos de ministros lo señalo, no hay colores partidarios, simplemente todos nos ponemos la camiseta del Callao y a sacar adelante sus proyectos. Yo quiero señalar, además de esto, que Callao hoy día tiene una gran oportunidad. Si ustedes analizan los compromisos de montos de inversión multianual que estamos planteando al Callao, incluyendo el tramo de la línea 2 del metro que ya hemos adjudicado, incluyendo el proyecto de Gambetta, la avenida Gambetta con su túnel que va a pasar para atravesar el aeropuerto, incluyendo proyectos como es Costa Verde, que ya estamos entrando, financiando, cofinanciado con el Gobierno Regional, de igual manera Costanera, así como otros proyectos que tenemos, como es el saneamiento de agua y desagüe en Pachacútec, estamos hablando en cifras redondas de aproximadamente 8 mil millones de soles, de eso estamos hablando. Pero se vienen otros proyectos más, como es el que ya anunció el sector defensa, donde la Marina de Guerra del Perú, a través de Proinversión, va a concesionar aproximadamente 42 hectáreas para consolidar este hub aeroportuario y logístico que se va a constituir en el Callao. Además de esto, estamos avanzando en lo que es la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En este Gobierno hemos cumplido con el gran paso que se tenía que dar, que eran las expropiaciones, porque anteriormente se pagaron casi todas las expropiaciones, pero no se realizaron las expropiaciones. Es en este Gobierno que hemos venido haciendo ese trabajo de detalle para tener hoy día el 100% de los terrenos para la ampliación del aeropuerto totalmente libres, para que el concesionario pueda iniciar la construcción del segundo terminal y la segunda pista. Muy bien, quiero señalar también que dentro de los compromisos que nosotros vamos a exigir al Gobierno regional del Callao es que luchemos juntos en el tema de la seguridad ciudadana. Necesitamos hoy día darle tranquilidad a la población del Callao y en esto vamos a trabajar juntos, vamos a potenciar, fortalecer las comisarías que hay en el Callao, vamos a aprovechar la cercanía con Lima para apoyar lo que es el patrullaje, la vigilancia, pero que tenemos que trabajar juntos. Necesitamos que el cuerpo de serenazgos que tiene el Callao también coordine con la policía. Necesitamos más videocámaras de vigilancia. Entonces hay temas que nos competen a ambos. Por esto es que hoy día celebramos este Consejo de Ministros Descentralizados y la tónica es que vamos a escuchar a la Presidenta Regional en funciones, a los alcaldes y de ahí van a, los Ministros de Estado por sectores van a establecer cuáles son los compromisos que estamos asumiendo como Gobierno Central para sacar adelante, para acompañar en lo que es el desarrollo del Callao. Dicho estas palabras y agradeciendo la gestión del congresista Rogelio Canches que nos acompaña acá, vamos a dar inicio a este Consejo de Ministros Descentralizado dándole la bienvenida a su Presidenta Regional y a sus autoridades locales que hoy día se encuentran aquí. Muchas gracias.